Este sábado la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunció acerca de la crisis política del país que se viene observando tras la designación del nuevo gabinete ministerial y por ello solicitó la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo. En declaraciones a los medios de prensa, Keiko Fujimori consideró que la única salida para el bienestar del país es que el presidente Castillo renuncia al cargo ya que lo responsabilizó de haber tomado malas decisiones con la conformación del gabinete ministerial liderado por Héctor Valer. El ex premier Valer ya estaba muerto y no era necesario anunciar este cambio. Estaba muerto por las graves acusaciones de violencia y además por esta terrible amenaza. que hizo al Congreso de la República. Las personas que han sido nombradas como premier o diversos ministros, ellos son solo síntomas, ellos no son la enfermedad. La enfermedad es Pedro Castillo, que es la persona quien los convoca, quien los invita y quien finalmente los juramenta. Yo creo que la única salida para nuestro país es que el señor Pedro Castillo salga del cargo en el que está. Saludo que el señor Bertini haya regresado, que se haya puesto a derecho, que colabore con todo el proceso, porque acá lo importante, que es lo que se ha demostrado en todo este proceso, es que los aportes de fuerza popular vienen de fuentes ilícitas. De esta manera, Keiko Fujimori señaló que la solución de la crisis política en el país es la salida del presidente Pedro Castillo del cargo a través de alguna de las opciones constitucionalmente viables, tras cuestionar la capacidad que ha demostrado al elegir ministros cuestionados y manifestar que está aprendiendo a ejercer su función.